La noche está un poco pesada, no tengo ganas de dormir, porque las ansias de tenerte me hacen pensar tan solo en ti. La noche está un poco pesada, de veras ya no aguanto más, el sueño hoy es mi enemigo, voy a salir a caminar. El amor, el amor no me deja dormir, esperando el momento que vuelvas a mí. El amor, el amor es un algo genial, que nos quita las venas y las ganas de hablar. Esa historia es muy distinta, porque todo fue al revés, tú jugaste con nosotros, con tu alma de papel. Muñeca de cartón, muñeca de cartón, alma de papel, no tienes corazón, deja de sonreír, porque vas a sufrir, nadie te va a querer, no tienes corazón. Muñeca de cartón, muñeca de cartón, cuando te vi con él, llorando me quedé, más todo pasará. Quise llorar, quise gritar, que tú en mi vida fuiste la rosa, la más hermosa de mi jardín. Fue como un pequeño sol, la luz que me iluminó, fue como un pequeño sol que se apagó. Soledad, eres tú la amiga triste de mi realidad, lo que fue, vive yo cenizas. Con la postura, me aferro a tu cintura y me quiero morir. Tomo mi copa, conservo la postura, me aferro a tu cintura y me quiero morir. Tomo mi copa, conservo la postura, me aferro a tu cintura y me quiero morir. Volverás una mañana con el alma destrozada, volverás a mí. Volverás arrepentida, para curar tus heridas, volverás a mí. Volverás mi chiquilina, con una baloma herida, volverás a mí. Volverás con el verano, con mis penas en tus manos, volverás a mí. Y encontrarás felicidad como buscabas, y verás que tus mañanas tendrán nuevo despertar. Y encontrarás felicidad como buscabas, y verás que tus mañanas tendrán nuevo despertar. Volverás mi corazón por ti una vez más. Volverás mi chiquilina, con una baloma herida, volverás a mí. Volverás mi chiquilina, con una baloma herida, volverás a mí. Volverás mi chiquilina, con una baloma herida, volverás a mí. Volverás mi chiquilina, con una baloma herida, volverás a mí. Volverás mi chiquilina, con una baloma herida, volverás a mí. Volverás mi chiquilina, con una baloma herida, volverás a mí. Volverás mi chiquilina, con una baloma herida, volverás a mí. Volverás mi chiquilina, con una baloma herida, volverás a mí. Volverás mi chiquilina, con una baloma herida, volverás a mí. Volverás mi chiquilina, con una baloma herida, volverás a mí. Volverás mi chiquilina, con una baloma herida, volverás a mí. Volverás mi chiquilina, con una baloma herida, volverás a mí. Gracias por ver el video.